Idea interesante o un completo disparate, lo que Sebastián Domínguez, nuestro compañero en ESPN Argentina, declaró. Eso lo vamos, por supuesto, a platicar con Hernán Pereira, que ya está aquí con nosotros, Hernán. Pero primero vamos a escuchar lo que sucedió en ESPN Argentina con Sebastián Domínguez y esta comparación que hizo de Juan Román Riquelme con Cuauhtémoc Blanco. Yo me sentaba a hablar con los mexicanos en América y te decían, pero Cuauhtémoc Blanco es como Riquelme. No, 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 no. No, no, no. Andá a Televisa y decí que no son lo mismo. No, 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 no. Con todo respeto por Televisa. A mí no me parece que Cuauhtémoc Blanco sea. Bueno, a mí tampoco, pero yo te digo, en el resto del mundo no piensan todo como... Bueno, pero hay un poquito de camiseteo, Seba. Obviamente. Entonces lo importante es ir a algo Televisa. ¿Qué somos la voz del mundo nosotros? Lo que habría que hacer es ir a un lugar que no sea ni Argentina ni México. Las palabras de Sebastián Domínguez en una muy buena polémica, en un debate muy interesante que se armó con nuestros compañeros de ESPN Argentina. A ver, Hernán Pereira, de entrada, más allá de lo que dice después Sebastián Domínguez, de que no todo mundo debe pensar como ellos, que por cierto, lo aplaudo. Pero es una idea interesante o un completo disparate lo que dijo de Juan Román Riquelme y Cuauhtémoc Blanco. Ante estas dos opciones, blanco o negro, A o B, me quedo con una idea interesante. Oye, da para analizarlo. Le dio mucho a la selección mexicana Cuauhtémoc Blanco. Era un líder de sus equipos del América, especialmente, y de la selección. Riquelme tenía un talento formidable. Riquelme hizo más en su carrera que lo que hizo Cuauhtémoc Blanco. Por algo fue a Europa, jugó hasta llegar a la semifinal de Champions. Conocemos que el pasaje de Cuauhtémoc por Europa fue muy corto, fue muy corto. Pero hay una cosa, Cuauhtémoc le dio más a la selección mexicana que Riquelme a la selección argentina. Por diferentes motivos, por diferentes formas. Hasta el carácter eran muy diferentes. La forma de ser eran muy diferentes uno y otro. Es difícil compararlos. Pero fueron dos jugadores formidables, dos jugadores notables. Uno con un talento fenomenal, como era Juan Román Riquelme. Y el otro con una personalidad que, si le hubiesen puesto a Riquelme, la personalidad de Cuauhtémoc Blanco hubiese conseguido mucho más en su vida. Pero Riquelme siempre tenía algunos complejos, algunas persecuciones, y eso no lo llevaron a brillar como pudiera haber brillado. Reconócelo, Hernán. A Riquelme en Argentina no lo bajaban de pecho frío. Y desde ahí de calle se lo lleva este Cuauhtémoc Blanco, ¿eh? De calle. Sí, eso sí, por supuesto. Por eso dije que tiene Cuauhtémoc. El liderazgo que no tenía Juan Román Riquelme. Que yo no lo considero pecho frío. Era diferente, tenía otra personalidad Riquelme. Pero Riquelme es un tipo que quería ganar siempre. El pecho frío es el que no le importa si se gana o si pierde. El equipo pierde y sale igual. No, Riquelme cuando perdía se iba con mucha bronca. Y a Boca le dio cantidad de alegrías y le dio cantidad de títulos. Ojo, ¿eh? Porque yo el pecho frío lo considero jugador. Que ganó se va con la misma cara que cuando perdió. Que no le calienta una cosa o la otra. Y a Riquelme sí le importaba. Sí le calentaba. Lo que Riquelme siempre tenía era ciertos complejos. Y eso fue lo que lo perjudicó un poquito. Y pocas relaciones con los compañeros. De acuerdo, Hernán. Voy a decir algo que no le va a encantar a Jorge Pietrasanta. Y le voy a dar derecho de réplica. En México, ese tipo de jugadores, si no pechos fríos, para no caracterizarlos así, quizá de falta de personalidad, de esos jugadores está lleno el Guadalajara. La diferencia es que Cuauhtémoc Blanco se formó en el América. Y eso le dio una personalidad totalmente diferente a Cuauhtémoc Blanco, Hernán. Bueno, bueno. Si no, que él tenía personalidad, no hay ninguna duda. Que tiene un factor H en Cuauhtémoc Blanco, no hay ninguna duda. Y que transmitía ese liderazgo a los compañeros, de eso no se cuestiona. Ahora, Chivas también ha tenido. Esta camada no podemos tampoco relacionarla con otra. ¿A quién, Hernán? Con otros jugadores, con personalidad. Osvaldo formado en el Atlas, no en Chivas. Muchísimos en su carrera. Bueno, Ramón Ramírez es un jugador con personalidad y jugó en Chivas. En Ricardo Peláez también. Sí, pero se formó en el América también Peláez. Se lo formó sin Chivas solamente. Es en serio, Pietra. Ese ha sido un problema histórico de las Chivas. Incluso el mismo Ricardo Peláez, en su momento, platicando fuera del aire, me reconocía que cuando él llega a Guadalajara, lo que le faltaba a ese equipo de las Chivas era personalidad, Pietra. Lo único que te pido, mi querido Hernán, es que no te enganches con estas cosas. No te enganches con estas cosas, porque sí ha habido jugadores de gran personalidad en el Guadalajara. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ramón Morales, Ramoncito Morales. No me digas Ramón, que más estuvo en Monterrey. Bueno, el Chicharito, empezando por el Chicharito. De ahí salió. Y por eso se fue rápido. Bueno, no me digas. Salsido. Carlos Salsido. El Maza. El Maza Rodríguez. Omar Bravo. No me digas que no son jugadores. Al nivel de Cuauhtémoc Blanco, no. Y de la personalidad de Cuauhtémoc. Estamos hablando de otra cosa. Yo no sé para qué metiste al Guadalajara en el tema. No tenían nada. A mí también me extraña. Estamos hablando de Cuauhtémoc y Riquelme. Exacto. Lo que yo digo es que Cuauhtémoc se forma en el América. Y formarte en un equipo grande, en el equipo más importante de México. Te da esa personalidad también. Riquelme Cuauhtémoc. Hay que entenderlo así. Riquelme Cuauhtémoc. De eso estamos hablando. Y me parece que lo que ha dicho Hernán es lo justo, extraordinaria la definición de los dos jugadores de Hernán Pereira. Pero además el debate surge no por una comparación. No, no disparate. Sebastián Domínguez se establece. Para los mexicanos, Cuauhtémoc es como el Riquelme de acá. Como diciendo, es un jugador que en la selección y en sus equipos mostró un gran talento. Ahora, como somos tan de piel delgadita, tan de piel finita muchos, aunque yo no sea, pero me voy a poner ahí. A veces, a veces. Aunque yo no sea, me voy a poner ahí. Entonces, rápido lo llevamos a la comparación para hacer una polémica que ni existe. Una polémica que ni siquiera en ese sentido lo dijo Domínguez. Mario Carrillo. Lo he disfrutado mucho. Riquelme y Cuauhtémoc. Compararlos y decir que tiene mayor calidad uno que otro. ¿Es una idea interesante o es un completo disparate lo que dijo Sebastián? Para mí no sé ni para qué los comparan. Es decir... ¿Por qué, Mario? Porque son extraordinarios los dos. Me tocó a mí en Boca, Riquelme. Sí. Lo vimos en Barcelona. Y a Cuauhtémoc, yo lo conozco. Es mi hijo. Es decir, lo conozco de la América. Hubo partidos en Copa Libertadores que Cuauhtémoc fue el mejor jugador de los dos equipos. La personalidad de Cuauhtémoc, Mario, definió partidos más allá de su calidad técnica. Estoy comentando que en una Copa Libertadores contra Vélez, la misma prensa argentina declaró el mejor jugador de los 22 a Cuauhtémoc, Buenos Aires. Hernán, ¿la personalidad de Riquelme llegó a definir, para bien o para mal, algún partido con Argentina o con Boca? Con Boca muchísimos. Con la Argentina algún que otro de tiro libre. Había una época que Riquelme no jugaba, lo convocaba el Coco Basile, entró un par de partidos, marcó un partido libre y Argentina ganó gracias a esos tiros libres. Pero la selección argentina no fue tan importante como lo fue Cuauhtémoc para México. De eso no tengo ninguna duda. Es verdad, competía con Neymar, después estaba compitiendo con la aparición de Messi, como pasaba en el 2006. Siempre había alguno que le estaba compitiendo el puesto. Entonces no fue un título indiscutido que marcó una época en la selección extensa o que llevó a Argentina a un gran logro. En ese sentido, no. Cuauhtémoc marcó mucho más época y era Cuauhtémoc y el resto. En Argentina, más allá del talento, no era Riquelme y el resto. Esa Copa Confederaciones fue también, acuérdense, aquel gol en la final contra Brasil, también parte de lo que Cuauhtémoc le dio a la selección. Y es más, el único título que tuvo Cuauhtémoc en América, ¿con quién fue? Con Mario Carrillo, que lo tenemos aquí en la mesa. ¿Cómo no lo va a conocer, Nietzsche? Hernán, entonces... Maestro. Estamos hablando de Riquelme. No fue tanto un disparate lo que decía Sebastián Domínguez allá en ESPN, Argentina, Hernán. Claro que no, no fue un disparate de ninguna manera. No fue un disparate. Aparte, después hay que poner las perspectivas que bien lo decía al inicio de cada país. O sea, ¿cuál es el Riquelme de México? Fue Cuauhtémoc. Está bien, es entendible. También los objetivos de las selecciones son diferentes. La historia de las selecciones son diferentes. Hay que a veces entender y analizar. Tampoco poner todo uno a uno. Y separar también porque Cuauhtémoc en clubes fue uno y en selección fue otro. Y lo mismo con Juan Román Riquelme. Cuauhtémoc en equipo y con selecciones siempre fue parejito. De acuerdo.